Donde el ingenio se encuentra con el diseño y la tecnología se encuentra con el mar, allí se sitúan los astilleros de Israel. Los astilleros de Israel poseen unas instalaciones marítimas completas, beneficiadas con 40 años de experiencia, estrechas relaciones con la Marina de Israel y las industrias de defensa, cubriendo 330.000 metros cuadrados a lo largo de la bahía de Haifa, con 60.000 metros cuadrados de instalaciones bajo techo, diseñamos y construimos innovadoras embarcaciones navales y comerciales, brindando servicios de mantenimiento y reparaciones para naves de todo tipo. Astilleros de Israel se privatizó en el año 1995 y está dirigido por un equipo profesional de oficiales formados en la Armada de Israel. Nuestro muelle alberga a más de 300 trabajadores artesanos, electricistas e ingenieros, todos ellos altamente capacitados, contando con la posibilidad de incrementar su número para proyectos de gran envergadura. Los astilleros de Israel están estrechamente ligados a la Armada de Israel y a las empresas líderes de la industria de defensa. Este triángulo dorado nos permite fusionar la experiencia en combate de la Armada con las más avanzadas armas y sistemas de defensa para integrarlas en la plataforma naval más conveniente. Nuestros clientes tienen la opción de recibir sus naves equipadas con las armas y sistemas electrónicos más avanzados del mundo y listos para cumplir misiones específicamente requeridas. Todos nuestros productos están apoyados por un completo paquete integrado de soporte logístico de acuerdo a los más estrictos estándares internacionales. Por más de tres décadas estamos construyendo a la Armada de Israel. Nuestro extraordinario concepto en la construcción de embarcaciones con un alto poder de fuego y excepcionales aptitudes han contribuido en hacer de la flota de Israel la más avanzada e impenetrable del mundo. Acorde a este innovador concepto, desarrollamos la familia de lanchas misileras probadas en combate con una enorme proporción de desplazamiento de carga útil y alta capacidad de detección y sistema de defensa. Dada la gran experiencia de Israel en todas las formas de terrorismo, estamos a la vanguardia en la entrega de soluciones para la eliminación de amenazas en los mares de hoy en día. Nuestras avanzadas lanchas patrulleras de mar abierto de la serie Shaldag desarrollan una impresionante velocidad de 50 nudos. Equipadas con los más sofisticados sistemas, estas rápidas embarcaciones de aluminio son ideales para maximizar la seguridad en las zonas estratégicas. Un creciente número de armadas y fuerzas de seguridad de todo el mundo aprovechan nuestras concepciones, soluciones y el extenso soporte que brindamos a nuestros productos. Los astilleros de Israel fueron escogidos para aumentar la seguridad de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, construyendo tres nuevas patrulleras marítimas en solo 16 meses. Estos barcos, construidos de acuerdo a las especificaciones de la Guardia Costera Helénica, son un componente crucial del Plan Mayor de Seguridad del Hogar Europeo. Combinando los estándares militares avanzados con requerimientos tales como contaminación, búsqueda y rescate, estas son las mejores naves patrulleras de hoy en día. Nuestra capacidad de rápida respuesta, sensibilidad a la necesidad del cliente, generaron una amplia gama de productos comisionados. Somos proveedores en Israel de una variedad de atracaderos flotantes para los puertos comerciales del país y estaciones de energía costeras. Astilleros de Israel es el mayor contratista de Israel para trabajos pesados en acero estructural, incluyendo grúas alimentadores y descargadores, también como grandes plantas desalinizadoras y estructuras industriales. Los astilleros de Israel proveen servicios de reparación y mantenimiento, tanto para embarcaciones de la Armada como también para naves comerciales de todos los calados. Nuestras infraestructuras incluyen grandes diques de aguas profundas, grandes talleres y un dique flotante. Nuestra capacitada fuerza de trabajo tiene amplia experiencia en los trabajos más difíciles y complicados de la industria. El Departamento de Ingeniería puede modificar y mejorar embarcaciones existentes con facilidad, adaptándolas a las necesidades de nuestros clientes. Este elevado nivel de prestaciones nos ha permitido concretar acuerdos con la Sexta Flota de los Estados Unidos. Estamos comprometidos a proveer a nuestros clientes de una personalizada y amplia gama de soluciones al más alto nivel de calidad, sin concesiones, brindando un extenso apoyo a lo largo de la vida útil de nuestros productos, todo ello a un precio competitivo. Este es el momento para un nuevo comienzo con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!